En principio creo que ustedes se acuerdan todos, que dije que no tenía mucha gana de que una mujer me lastime y siento que pasó lo que no quería que pasara. Es decir, arenita se lastimó, algo así. ¿Sabéis qué? De verdad me enamoré de mal, yo también. Y de verdad, si quizás le hice algo malo, me arrepentí, me traté de jugármela en todos sentidos. Y él nunca quizás me perdonó, no sé, también jugó conmigo. ¿Huele a peligro? Me encanté que dice, ¿huele a peligro? Arenita, huele a peligro. ¿Estás enamorada en estos momentos, arenita? No lo voy a decir, no me voy a arrastrar por nadie. ¿Pero qué tiene de malo? Ninguna mujer merece arrastrarse por ningún hombre. Yo sé por qué más allá no pasa, arenita. ¿Por qué, arenita, por favor, cuéntanos cuál es la verdad? ¿Por qué me pregunta todos los días por una chica del elenco? ¡No! ¿Qué me lo puedo creer? En tu principal habla, no, nunca me imaginé que le gustara a alguien del elenco. No sé, arenita arrestado y siempre fue la última de lo que está pasando en el elenco. Y yo le hice a arenita porque es verdad. La verdad que lo que está diciendo arenita es una gran mentira. Yo no pregunto por ninguna mujer de acá del elenco. Le tengo mucho respeto a todas las mujeres. Es más, le tengo respeto tanto a la mujer que, por respeto a arenita, no, no, jamás voy a tocar a una mujer acá del elenco, la verdad. Pero, bueno, yo no quería hablar porque me creo lo suficiente hombre y no quiero hablar del tema por qué estoy peleado. Pero si me sigue buscando la lengua la voy a tener que decir. ¿Ustedes le crean? Es una teoría. Yo creo que esta pareja se postaron mal los dos. Y como el amor, hay amor en su gase. Como rápido llega, rápido se va. Yo creo que en este caso pasó lo mismo. Y como a los dos se les fue el amor, lo único que quieren los dos es que queden que ha de víctima. La verdad no sospecho quién puede ser, pero sí sospecho que puede haber alguien, alguna otra mujer, porque la actitud de macho se ahorrará últimamente. Danos más información. Hay un tercero involucrado. Mira, la verdad es que me está dando pena como están dejando al macho. Arenita está quedando como una santa. Y al revés la cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, arenita está con otro hombre y engañó al macho. Así es, Karol. Y no es con cualquier hombre, porque es con un futbolista. La verdad es que Arenita sí fue infiel, por eso macho se fijó en otra persona. Pero es con uno de los amigos de macho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ya no querés estar con ella? ¿Te fue infiel? Sí. O sea, Arenita te fue infiel. Sí. Cuando a uno le son infiel, no queda más alternativa que... Es por eso mismo que yo no latino más el teléfono. Ella dice, me llama. Sí, me llama, es verdad. Me manda mensajes, pero yo no latino más, no le quiero atender más el teléfono, porque cuando se engaña una vez, se engañan dos, se engañan tres y se engañan muchas más. Prefiero apartar. Yo sí, yo sé a qué niña le gusta y a qué, con qué fue infiel a Arenita. Jamás, jamás sería capaz de meterme con una mujer, nada, un amigo. Jamás. Me puse nervioso por la situación, la verdad que la situación no me gusta, porque no me gusta hacer quedar mal a nadie, ni tampoco me gusta que me dejen mal a mí, por eso prefiero hablar mucho. Sí, estamos hablando, hablamos cosas nuestras, cosas de lo que pasó. Ella me pregunta por qué no le atiendo más el teléfono, y bueno, ella sabe bien por qué yo no le atiendo el teléfono. ¿Sí? ¿Te arregla la cosa o no? ¡Gingo! Yo soy Costello, una persona que trabaja en el equipo, pero tras cámaras. Es el verdadero amor de macho, los huachitos. Todavía no saben quién es el amor de macho, pero aún no lo voy a contar. ¿Tú sabes también? ¿Tú sabes también? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, me equivoqué entonces? Me equivoqué. Todos los días me pregunta por esa persona, todos los días. Me recuerda decirte que está enamorada, él se enamora en un mes. Lo que pasa es que llega a falta y se va. Yo creo que claramente se mandó algún condoro y que quiere caer de víctima nomás. O tal vez macho también hizo lo mismo. Yo creo que sola va a quedar. Bueno, espero. Si hizo algo malo, no se lo damos cuenta y ningún hombre la pesca, así como está. Se tiene que dar cuenta nomás, pues. Del horrores uno aprende. Y yo el horrores he aprendido. Y esta vez, este error no lo voy a comentar dos veces. Si no lo voy a venir a buscar, si no creo que la voy, no volveré a cometer el mismo error. No, 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 no. Siempre cuando está sola me gusta a mí. O busca la amistad o busca X cosas. Pero esta vez no, porque yo me di cuenta que cuando de verdad la necesitaba como amigo también, no estuve en ningún momento. Y ahora yo la puedo estar por ahí. Hoy vivimos uno de los culebrones de aquí ellos. Hace tiempo no vivíamos uno como este. ¿Habrá sido infiel realmente? ¿Qué habrá en esta historia? Lo sabremos por supuesto. Hasta llegar a la última de las consecuencias. ¡Ging!